Uno de los depredadores más famosos de la tierra, el león, hace de un lugar un sitio único en el planeta. En Namibia, un país al sur del continente africano, los reyes de cuatro patas viven en un desierto que les obliga a sobrevivir en condiciones extremas. Pero además, tales leones se aventuran a la costa. Este es el único lugar del mundo donde leones salvajes van a la playa. Al noroeste del país, los ricos recursos marinos llegaron a hacer hasta el 79% de la dieta durante 18 meses para los félidos. Entre los animales que sirvieron de alimento están el cormorán del cabo, flamencos y lobos marinos. En un periodo de lluvias escasas de 2017, los leones que vivían en el interior comenzaron a visitar la zona costera. Tres jóvenes leonas, que quedaron huérfanas a la edad de menos de un año cuando su madre murió por causas naturales, cruzaron las dunas hasta una isla en un manantial de agua dulce en la costa y sobrevivieron allí. Además de la caza de primero jóvenes focas y luego adultas, los cadáveres de las mismas también sirvieron para extraer la apreciada comida que les mantuviera con vida a las felinas. Ese contacto de los reyes de la selva con el océano no solo es fascinante, sino también favorable. Un primer aspecto a favor es la gran capacidad que tiene tal situación para atraer turismo al área. Aprovechar esta inusual circunstancia para desarrollar una industria turística saludable podría no solo ayudar a la economía del país donde viven los particulares animales, sino también para favorecer la posición de los mismos, aumentando su cuidado, así como el cuidado general de la zona. El área es llamada el parque de la costa de los esqueletos. Estas panteras tienen un gran espacio de distribución, lo cual se debe a que las presas van cambiando de sitio ocasionalmente. Pero a lo largo de los años se observó que cuando había escasez de presas en su área natural, ellos inevitablemente emigraban a asentamientos humanos al interior y empezaban a matar ganado, lo que creó un problema que derivó en leones que serían atacados por humanos. Por ello, un segundo aspecto a favor es la fuente adicional de comida que provee la vida marítima para los leones. Debido a que los leones recuerdan dónde hay comida, dejarían de ir a por el ganado cuando haya escasez, para ir en su lugar a la costa. Pues hay quienes creen que los reyes de la selva no pueden vivir en la costa todo el tiempo, ya que las condiciones son muy difíciles allí y no es su hábitat normal. Este tipo de vida para este tipo de animales era algo que antes ocurría, hasta que en la mitad de la década de los años 80, los leones fueron asesinados debido a un intenso conflicto entre humanos y fieras. Sin embargo, se necesitaron 15 años para que los cuadrúpedos repoblaran el área que incluye la costa. Pero especialmente les tomó 20 años para que los leones redescubrieran el conocimiento de que había comida a lo largo de la línea costera. Y otra fuente habla de un periodo de hasta 35 años para que los félidos nuevamente volvieran a utilizar los recursos marítimos. Uno de los alimentos fue el lobo marino del cabo, un animal que puede llegar a pesar 360 kilogramos. Este ha sido el video de esta ocasión. Gracias por ver este video. Por favor, deja un comentario sobre lo que acabas de ver. Hasta la próxima.